Estamos con el padre Miguel Naduro, un gusto recibirlo una vez más aquí en Salto en una ceremonia muy especial, esta la de hoy aquí en Parroquia Pompeya con un sentido para toda la comunidad, realmente diría yo más que emotivo por lo que ocurrió. Bueno, efectivamente, por gracia de Dios se ha podido hacer este segundo desagravio el sacerdote que estaba a cargo antes, Padre Carlitos, también lo hizo pero cuando escuché los comentarios, bueno, me pareció que era lindo hacer. El desagravio es exponer públicamente el Santísimo Sacramento del altar y allí realzar su realeza, como que Jesús sale del santuario y va a reinar por las calles. Aquí hemos recorrido las calles un poquito de este lugar. Quien se retira a una hostia consagrada no hace más que reafirmar el valor de la Eucaristía. Muchas veces yo les decía recién a la gente, a lo mejor algún chico inexperto roba un cáliz, rompe un sagradio, roba un cáliz creyendo que es de oro, porque a veces son bañados en oro pero no tienen ninguna importancia especial en lo económico. Pero aquí lo que se ha sustraído es la Eucaristía, por lo cual entendemos que no era un fin bueno el que se seguía. Es por eso que este desagravio no solo se desagravia al Señor, sino que se reza también por esa alma para que pueda descubrir la presencia real. Ese Dios que quiso hacerse, que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo pan para que pudiese estar en la boca de cualquier persona que pide esa Eucaristía, que esté en gracia y que pueda recibirlo a su vez en su propio cuerpo. Así que bueno, para toda la comunidad simplemente resaltar la importancia de la Eucaristía y el pecado grave que es profanarla. Aprovecho la oportunidad para bendecirlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre. Muchas gracias y bendiciones. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo, Bernadero Dios, y Bernadero Ponte. Bendito sea el Espíritu, Probertadero Dios, y Bernadero Hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Jesús. 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 Bendito sea el nombre de Jesús.